Seguimos por Ruta 14 en Aristóbulo del Valle con la arquitecta Viviana Rovira. Reunión de las mujeres renovadoras aquí aprovechando también el operativo Paz. Sí, acá en esta hermosa ciudad de Aristóbulo, todo este municipio tan hermoso. Sí, aprovechando el Paz que ahora nos volvemos a incorporar al Paz después de la pandemia. La Red de Mujeres de la Concordia siempre acompañando. Y bueno, ahora estamos en una reunión de mujeres y gracias al Intendente también nos está dando un rico almuerzo. Así que estamos disfrutando todo. Mujeres no solo de Aristóbulo, sino de Salto Encantado, 25 de Mayo, 2 de Mayo, Campo Grande y San Vicente. Así que un lindo grupo, disfrutando. La verdad que tuvimos la oportunidad de conversar en Santa Ana, en un encuentro también muy lindo que hubo hasta hace unos meses atrás. Y lo mismo que dijo Santa Ana, lo volvió a decir aquí, la necesidad de tener mujeres intendentas, de tener mujeres que se animen a la política. Sí, es como recién le decía, tenemos 77 municipios, no puede ser que 72 sean de hoy.